El telescopio espacial más grande y más caro de la historia ya ha sido lanzado, desplegado y puesto en su sitio. Así que ahora que todo ha salido bien, ya podemos dejar de preocuparnos y empezar a preguntarnos qué vamos a observar y a descubrir con este potentísimo telescopio y cuáles van a ser esas esperadísimas primeras imágenes. Y eso es lo que te voy a contar. Y todos atentos, porque en los próximos meses el telescopio no va a conformarse con poco. Va a estudiar con una resolución jamás vista los agujeros negros más interesantes que nos rodean, las galaxias más exóticas y lejanas del universo, exoplanetas que giran alrededor de otras estrellas y que podrían ser habitables y muchas, muchas otras cosas. Pero amigos, el universo está lleno de sorpresas y podría ser que en este tiempo que el James Webb esté en funcionamiento ocurran cosas extrañas. Cosas totalmente inesperadas y no programadas para las que, por si acaso, se le han reservado unas pocas horas al James Webb por si acaban sucediendo. Estamos hablando, por ejemplo, de que de repente estallase una supernova en las cercanías de nuestra galaxia, lo que no solo sería un espectáculo a simple vista desde la Tierra, sino que el James Webb podría observarla con un detalle sin precedentes. ¿Cuándo vamos a tener exactamente esas primeras imágenes? Bueno, pues para eso vamos a tener que esperar como mínimo cinco o seis meses. Ahora que el telescopio ha llegado ya al punto de Lagrange 2, le esperan, pues eso, unos seis meses de calibración de sus sensibles instrumentos y luego ya podrá empezar con el primero de los tres bloques de observaciones. El primer bloque, que como os digo, será el primero que se pondrá en marcha y por tanto el que nos ofrecerá las primeras imágenes del James Webb se llama Ciencia de Divulgación Temprana. En total serán 460 horas que tendrán lugar durante los primeros cinco meses de observación del telescopio. Son observaciones que han sido diseñadas para poner a prueba los instrumentos del telescopio y también para que los investigadores de todo el mundo que van a usarlo aprendan a cómo manejarlo y que se familiaricen con sus mecánicas. Esto, como os digo, es lo primero que se va a hacer. Y vamos con lo importante. ¿Qué cosas va a observar en este primer bloque? Es decir, ¿de qué van a ser esas primeras fotografías que nos mande? Incluye galaxias, agujeros negros, exoplanetas y otras estrellas. Pero también se harán observaciones de nuestro propio Sistema Solar.